¿Hm? ¿Ya está? ¡Vamos! Hola, hola, muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente para llevarles las emociones del fútbol el día de hoy. Nos hemos venido a la cancha de La Carbonera, una cancha que todos conocemos, para llevarles a ustedes la transmisión, grabación de este partido entre el equipo local de La Carbonera, que está siendo visitado el día de hoy por nuestro equipo, el póker, ahí primera falta que va a cobrar el equipo visitante, balón que va al área, intenta anticipar Manuel, sacaba Toto, ahora Bermúdez, conduce en el mediocampo y allí José Portillo le hace casi un tacle al jugador número 6, y será balón que rápidamente pone a rodar ya el equipo local, presionando fuerte ahí a Manrique, se apoya con Pedrito Alfaro. ¿Cómo se llama? No sé. Julio va a recibir en sector bajo defensivo, ahí la tiene el número 4, intentaba jugar con Manrique, anticipaba Alfaro, Miguel, retrasan la pelota para que ahora la juegue Romario Cárcamo, y levante la pelota buscando a Romario Hernández, el día de hoy haciendo presencia con nuestro equipo, ojo con esta, le pega a Miguel, primer disparo que realiza el número 10, y se va desviado de la portería que defiende ahí el guardameta de La Carbonera, primer aviso que ha dado ahí el equipo visitante, será saque de portería a favor de la localía. Un despeje que encuentra ahí a Manrique, que se lleva otro golpe hoy, en estos primeros 4 minutos le han pegado fuerte ahí al mediocampista de La Carbonera, y me pareció que fue sin intención el impacto que le propinó ahí Romario Cárcamo. Le está yendo mal hasta el momento cruzado a este muchacho, le han pegado bastante, y cayó en un panal de hormigas por lo que se ve. ¡Gerrito! ¡Gerrito! Tiro libre a favor de La Carbonera, va a cobrar el número 12, repartiendo para el lateral. Llega a presionar Miguel. Esta es una falta, que le cobraron ahí al jugador número 12 de este equipo, va a mover Julio, encontrando al número 3, al lateral, llega a presionar Manuel Garmendia, recibe nuevamente el 12, que es presionado, acechado ahí por Miguel. Ahora Toto, repartiendo por la banda para Pedrito, intercepta ese pase el defensivo del póker, jugando para Miguel. Ahí está, que no pudo encontrar ahí a Manuel. Armando intenta bajar la pelota, llega a relevar a Camilo. Toño no tocaba de la mejor manera posible. Ahora Pineda recibe, es presionado por Toño. Recupera a Miguel, se apoya con Romario Hernández, que busca jugar con Manuel. Ahí va la pelota nuevamente a él, al número 6, Romario, enfrentando momentáneamente a su ex equipo, o mejor dicho, a su equipo naturalmente, porque aquí es donde juega habitualmente este jugador. Pero reconoce también que se le aprecia mucho por parte de los jugadores y los aficionados también del póker, ya que hemos podido contar con él en distintos torneos. Y debido a eso, seguramente es que él ha decidido jugar, no sé si todo el partido, pero al menos este tiempo sí, estará jugando con el póker. Balón que ya tiene Leo. Reparte el guardameta para Romario. Cárcamo que levanta la pelota, buscando al 7, toque de cabeza de Pedrito Alfaro. Miguel, no pudo darle ahí dirección a esa pelota, le pegó mordido. ¡Vamos! Recibe Julio. Ahí está el número 4, expresionado por José. Manrique que vuelve a recibir otro impacto, otro golpe. Ahora Armando intenta irse de la marca de sus perseguidores. La tiene Pineda. Cambio de juego, buscando a Pedrito Alfaro. Ahí va la pelota ahora para el zurdo. Un balón demasiado corto. Será saque de banda a favor del póker. Cero por cero el marcador hasta el momento. Acá en la cancha de la carbonera va a sacar de manos el equipo visitante. Romario intentaba ahí el acompañamiento con el número 7 que hacía presencia. Consiguen el saque de banda. Ya se juega. Romario pierde la esférica con Ángel que encuentra ahí a Pineda. Ahora el número 12 que intenta repartir. Excelente balón para Armando. Tiene la oportunidad de rematar. Se tardó mucho allí pero continúa teniendo la pelota. gol gol de la carbonera. Anotó Armando después de que al parecer la pelota se le escondía. No podía sacar el disparo pero al final termina empujando la pelota al fondo de los tres palos y ya lo está ganando uno por cero el equipo local sobre el póker. Romario recibe llegan a presionarlo balón levantado que va buscando al 7 que si hace el espacio tiene la oportunidad de rematar levanta demasiado la pelota ese balón se fue demasiado por arriba y se perdió ahí una oportunidad en la que pudo haber hecho algo más productivo para el equipo pero perdió ahí la chance de empatar Pineda balón demasiado retrasado para el autor del gol va a recibir Manrique que cubre la pelota recupera Romario lo presiona fuerte ahí Manrique ahora Miguel pierde la pelota con Ángel que se viene intentando armar el contragolpe recibe Pineda busca hacerse el espacio le va a pegar distribuye ahí para el número 5 que apresuradamente se queda ahí con esa pelota puede mandar el centro balón que va al área saca de cabeza el defensivo ahora intenta quedarse con esa pelota el número 12 por la banda está el zurdo número 5 ahora va la pelota a Pedrito López que levanta la esférica libre va a rematar Toño de cabeza ahora Manrique conduce distribuye jugando para Armando el número 11 que es presionado por Toño lo presiona fuerte la pelota va a Manrique que puede mandar el centro de zurda jugador que remata muy bien con ambas piernas ahora intenta salir jugando el póker por la banda izquierda va galopando con todo Romario Hernández busca filtrar la pelota pero no encontró ahí a ningún destinatario y es balón que ya tiene en sus manos el guardameta José jugando para Romario lo derribaron ahí será falta tiro libre a favor del póker Romario distribuyendo para bombazo de larga distancia gol del póker del póker anota con un potente zurdazo ahí Carlos poniendo el uno por uno un verdadero golazo nadie esperaba que sacara ese sablazo descomunal y nada que hacer para el guardameta después de que esa pelota pasó como un rayo colándose por debajo del travesaño uno por uno el marcador Ángel se anima también de larga distancia gol de la carbonera recientemente Carlos anotó un golazo y dijo Ángel sabes que pues yo también puedo y demostró ahí su gran calidad su gran potencia con ese potente zurdazo nada que hacer para Leo que alcanzó a meter las manos pero ese disparo llevaba tanta potencia que terminó yéndose al fondo del meta esto está dos a uno un partido pues que hasta el momento nos ha regalado tres goles dos golazos y un buen gol pues también que fue el primero producto de una buena jugada despeja Toto Romario se va de la marca de sus perseguidores le van a cometer falta una infracción ahí me parece que será tiro libre a favor del póker efectivamente será tiro libre que va a cobrar el número siete centro que va intenta sacar Julio Camilo llegaba desde atrás era Toño el que también se animó de larga distancia pero su disparo se fue demasiado desviado 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 una mano una mano lo quería desviar tapar me lo ha tirado me lo ha tirado para arriba es uno acuño pegue pegue eso 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 es eso intercepta Romario juega para el número siete que va encarando a dos defensivos pierde la pelota con el número doce se apoya con el zurdo número cinco ahí conduce la tiene se apoya con Ángel y Ángel intentaba encontrar a Pineda que alcanza a puntear la pelota Manrique jugando para Armando que se va de la marca de dos y esta fue una falta me parece no la pitó el árbitro un claro golpe que le propinó ahí el defensivo a Armando en su tobillo derecho me parece un juego muy muy peligroso el marcador está dos a uno está el momento dos verdaderos golazos que hemos tenido recientemente ya llegan a atender ahí Armando y esperemos que no sea nada grave que pueda seguir en el partido porque es un jugador que marca diferencia que tiene velocidad que tiene gol asistencia y pues al parecer va a seguir sin problema alguno en el juego Julio la baja en medio campo balón levantado fácil llega hasta hasta las manos del guardameta carlos el autor del segundo gol del partido y del único gol que ha notado hasta el momento el póker pedrito compromete un poco la esférica llega a presionarlo el número siete la pelota abandonó el árbitro está indicando que hay tiro de esquina a favor del póker romario jugando para miguel y miguel allí no encontró al otro romario a cárcamo ahora intenta armar el contragolpe el equipo local la tiene manrique que de zurda cambiaba ahí el balón a la otra banda buscando ángel que pelea fuerte gana la pelota gana la posición tiene la oportunidad de rematar le puede pegar juega para pineda que encara al defensivo le pega la pelota se fue desviada después de que sacara el remate y el número nueve y alcanzó a meter la pierna el defensivo desviando la pelota para que se juegue el tiro de esquina esto continúa 2 a 1 ganándolo el equipo local se va a jugar el tiro de esquina ya esperan atacantes y defensivos en el área va a pegarle el número 12 balón alto saca el defensivo manrique que se prepara para apuntar para desenfundar le pega el 6 la pelota se fue muy desviada será saque de arco a favor del equipo visitante saque de banda a favor del póker está en busca de empatar este partido en este primer tiempo acá en la cancha de la carbonera se ejecuta el saque de banda balón que se juega casi por la esquina la pelota la pelota abandona para que nuevamente se juegue el fútbol con las manos Miguel intenta recentrar de cabeza esta es una clara falta y nuevamente le vuelven a pegar al pobre manrique bermúdez apenas el primer tiempo y ya perdí la cuenta de tantas veces que han tratado mal a este mediocampista número 5 será falta a favor de los locales carlos sacando de pierna derecha cortaba pedrito recupera romario levanta la mirada distribuye para el 7 corta de cabeza pedrito al faro romario perdía por poco la pelota ahí contra el zurdo número 5 balón que abandona no puede controlar ahí todo esa pelota y será saque de esquina a favor de el póker se viene el centro le pega de primera la pelota se fue desviada Camilo va tras esa pelota y se da por vencido no la va a alcanzar saque de banda para los locales recibe Manrique ahí está el 6 jugando para Armando triangulan de buena manera el árbitro está indicando que hay una falta toque de cabeza de Romario el árbitro está señalando algo hay un fuera de lugar toque de cabeza de Manuel que busca a Ángel ahí el único que entra al 10 vuelve a recuperar el equipo visitante ahora la tiene Romario recibe Manuel que se ha tirado un par de metros atrás casi al medio campo ahí está el 11 apoyándose con Cárcamo llega a presionarle el número 12 recupera la carbonera recibe el zurdo excelente jugada pero llega a relevar Romario un túnel que le hizo ahí el jugador número 5 al experimentado Miguel Alfaro recibe el 12 se va de la marca fácilmente de Romario juega en medio campo para Manrique que levanta la pelota buscando a Pineda que es acechado por Toño ahí está el 9 luchando y peleando contra los dos defensivos excelente jugada excelente pase centro que va jugada acrobática ahí la que intentaba Ángel pero lejos de rematar al meta sacó terminó sacando la pelota esto continúa 2 a 1 intenta armar una serie ofensiva el equipo del póker balón largo buscando a Camilo corta muy bien Toto que levanta la esférica para Armando el autor del primer gol del equipo local va a recibir Julio el número 4 ahí la tiene repartiendo en medio campo para que la juegue el 12 compromete un poco la esférica pero llega a tiempo ahí Toto Julio pide en mano el árbitro se tardó un par de segundos pero está pitando mano en contra de gracias será tiro libre a favor del póker va a llegar a impactar Romario se pierde el tiro libre el balón se va a reanudar en un saque de portería despeje largo acomoda de pecho Pineda se apoya ahora con el 12 si intenta irse de la marca de Romario le va a cometer una falta va a pegarle Manrique directo al meta le pega oportunidad que tiene nuevamente a tiempo llegó el defensivo a sacarla después de que Leo no pudiera controlar esa pelota y diera un peligroso rebote pero afortunadamente llega a despejar sobre un costado el defensivo esto continúa 2 a 1 se vendrá el saque de banda que va hasta el área saca a José ahí la tiene Ángel que intenta recentrar la pelota pasó cerca no abandona va a por ella Pineda lo van a derribar el árbitro dice que siga la jugada que no hay nada aunque me pareció de que pudo haber sido una falta Miguel jugando para Romario que va con todo por la banda izquierda nadie lo llega a presionar ahora sí juega para el 7 alcanzó a deslizarse allí Romario ya no pudo quedarse con la devolución en ese pase ahora Toto la tiene que va a cambiar de juego buscando a Pineda ahora Toto jugando para Romario ¿no?